David Cortilles es uno de los creadores de la tarjeta Arduino-Gedruino, de toda la plataforma de información que esto implica. Y eso nos impacta en el sentido de que es uno de los pioneros del código abierto. Es uno de los pioneros en abrir la información y eso para la comunidad en general a nivel mundial es muy importante porque tenemos acceso a cosas que antes nos negaban. La importancia de esto es que tú como usuario final tienes un costo mil veces menor que si tú tuvieras que aprender un programa que está patentado, que tiene licencias, que además son licencias que caducan cada año o cada dos años y tienes que estar invirtiendo en un aprendizaje. El impacto que tiene a nivel social es que el aprendizaje se democratiza y se hace a un bajo costo para todos. Si quieres conocer y aprender más de David Cortilles, uno de los creadores de la tarjeta Arduino, no te pierdas Genuino Day 2016, el 2 de abril.